Hola amigos, bienvenidos a tu curso de español. Hoy tenemos la clase número 15 y vamos a hablar acerca del verbo to be o el verbo estar en español. Ahora tenemos el verbo estar y vamos a estudiar la estructura afirmativa más detallada, tanto en sus formas masculinas como femeninas. Yo digo, yo estoy, tú estás, él está, ella está, usted está, nosotros estamos, nosotras estamos, vosotros estáis, vosotras estáis, ellos están, ellas están, ustedes están. Oraciones afirmativas 1. Yo estoy en Suecia. 2. Tú estás en Finlandia o usted está en Finlandia. 3. Él está en Grecia. 4. Ella está en Francia. 5. Nosotros o nosotras estamos en Polonia. 6. Vosotros o vosotras estáis en Austria. 7. Ellos, ellas están en Portugal. 8. Ustedes están en Noruega. Veamos ahora las oraciones negativas. 1. Yo no estoy en Suecia. 2. Tú no estás en Finlandia o usted no está en Finlandia. 3. Él no está en Grecia. 4. Ella no está en Francia. 5. Nosotros o nosotras no estamos en Polonia. 5. Vosotros o vosotras no estáis en Austria. 7. Ellos, ellas no están en Portugal. 8. Ustedes no están en Noruega. 5. Ellos, ellas no están en Portugal. 6. Ahora tenemos algunas preguntas y respuestas con el verbo estar. 1. ¿Yo estoy en Suecia? 6. ¿Estoy yo en Suecia? 7. Sí, yo estoy en Suecia. 8. No, yo no estoy en Suecia. 9. ¿Tú estás en Finlandia? 9. ¿Usted está en Finlandia? 10. También puedo preguntar 11. ¿Estás tú en Finlandia o está usted en Finlandia? 11. Sí, yo estoy en Finlandia. 11. No, yo no estoy en Finlandia. 11. ¿Él está en Grecia o está él en Grecia? 11. Sí, él está en Grecia o no, él no está en Grecia. 12. ¿Ella está en Francia o está ella en Francia? 13. Sí, ella está en Francia. 14. No, ella no está en Francia. 15. ¿Nosotros o nosotras estamos en Polonia? 15. ¿Estamos nosotros o nosotras en Polonia? 16. Sí, nosotros o nosotras estamos en Polonia. 16. No, nosotros o nosotras no estamos en Polonia. 16. ¿Estamos nosotros o nosotras? 16. ¿Estáis en Austria? 16. ¿Estáis vosotros o vosotras en Austria? 16. Nosotros o nosotras estamos en Austria. 16. No, nosotros o nosotras no estamos en Austria. 7. ¿Ellos o ellas están en Portugal o están ellos o ellas en Portugal? Sí, ellos están en Portugal. No, ellos no están en Portugal. 8. ¿Ustedes están en Noruega o están ustedes en Noruega? Sí, nosotros estamos en Noruega. No, nosotros no estamos en Noruega. Esto ha sido todo amigos. Por favor, suscríbete totalmente gratis a este canal. Regálame un like o un me gusta. Comenta y comparte. Por favor, activa la campanita para que recibas una alerta cada vez que subamos una nueva clase o video. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico rjoven66 arroba gmail punto com. Me encantaría recibir tus comentarios o sugerencias para futuros videos. Muy bien amigos, hemos llegado al final de la clase número 15, el verbo to be o el verbo estar en español y este es el video número 2 relacionado con este tema. Yo espero verte en la clase número 16. Hasta la vista amigos. Nos vemos.